Fem una fila, anem, anem Fem una fila, anem, anem Un rere l'altre, la fila fem Fem-la ben recta, cassem-li un tren Fem una fila, anem, anem Fem una fila, anem, anem Un rere l'altre, la fila fem Fem-la ben recta, cassem-li un tren Fem una fila, anem, anem Fem una fila, anem, anem Un reto a la otra la fila fem, femla bien recta, que hacemos un tren. Fem una fila, anem, anem, fem una fila, anem, anem. Un reto a la otra la fila fem, femla bien recta, que hacemos un tren. Fem una fila, anem, anem, fem una fila, anem, anem. Un reto a la otra la fila fem, femla bien recta, que hacemos un tren. Fem una fila. Un reto a la otra la fila fem, femla bien recta, que hacemos un tren. Un reto a la otra la fila fem, femla bien recta, que hacemos un tren.